Oye, Matioso, aire la sederí 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 Abre, Matioso, dolda historica Kratuk vej, skapan, jet, šo ti trebe popat Tan, Mafia, Amerikan I Tan, Ena, Día, Tria, Técra, Fende, Eks No a ver, Matioso, y sam ne apivajam de morse jene Oye, Matioso, aire la sederí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!